de la llegada de todos los jugadores que integran la plantilla de Rayada, claro, excepción de los que están seleccionados. Bueno, hoy porque Suazo en el verano se iba a jugar con Chile, y ahora él renunció a la selección. Sí, y se quedó aparte, no se fue de vacaciones, se quedó en la ciudad por el tema de su bebé, que nació en estos días. Sí, eso es bueno para él, para todos, empezar una pretemporada junto con el equipo. Y bueno, sí es importante contar con él desde un principio, un jugador como él, tan importante para el equipo y para la institución. Yo lo que sí me acuerdo es que cuando Suazo venía de estar con la selección, venía en una forma física impresionante de ahí de Chile. Sí. Venía muy bien trabajado cuando regresaba a él. Yo de hecho, Suazo en el último torneo, yo lo vi mucho mejor que la mayoría en el desgaste, ¿verdad? Estuvo muy bien en lo físico. Porque la verdad fue muy demandante el trabajo que se hizo. Y yo lo vi jugar partidos de área a área, ¿no? No metió gol, lo suficiente, como se le acostumbra, pero fue el máximo pasador en torno a los cortos. Ahí está Silva. Este equipo en papel, ¿no? Suena muy interesante con las incorporaciones de Lucas Silva, la de Pavón, que... A mí me gusta mucho lo que dijo Salvador. No sabemos cómo va a funcionar. Dijo, estamos para ganar la Copa y la Liga. Monterrey ha traído el chip de los multitítulos muy europeo. Y acá los demás, muy argentinos. En el argentino ganas la Liga o ganas la Libertadores, pero no se pueden las dos. Y aquí estamos envenenados de tantas culturas del fútbol argentino. Voltea a febrero al fútbol argentino y no es para copiar ningún modelo hoy del fútbol argentino. ¿Cómo se ha ido? Ni cómo se... No, no, a pedacitos, ¿eh? Es una liga que parece de segunda edición. ¿De barrio? ¿Ellos la hicieron? No. Es una liga como antes era la Independencia. Es una liga de barrio. Y están felices que sea de barrio. Y todo el mundo todavía la volteaba a copiarla, ¿no? No, no, es que el otro, es que el otro, es que el otro, es que el Tata Martino y el nuevo... ¿Ahorita no vas? Difícilmente...